Hola chicas, estoy aquí con un video de video respuesta para nuestra amiga Rurin 73 y esta es para su sorteo de 300 mas suscriptores y espero que te guste amiga lo que estoy haciendo aquí es que estoy haciendo la almendra y después lo que voy a hacer es que voy a hacer mi uña completamente blanca y después voy a usar acuarelas para crear mi diseño y los colores que usé fueron rojos, blanco, azul y negro, esos fueron los colores, con esos colores saque colores pasteles para crear este diseño, es un diseño sencillito espero que te guste, este que querias algo asi como de verano, algo asi, esto fue lo que pude crear y disculpa no tengo audio, espero que me oigas bien, estoy un poco enferma, tengo la voz bajito, pero espero que me puedas oir y este al final voy a tener fotitos de mi diseño para que lo puedas apreciar un poquito mejor, este es el step by step para que lo puedas mirar y que te puedo decir, este nada, nada mas espero que te guste y muchas felicidades por tus suscripciones de 300, esta muy bonito tu canal y muchas gracias tambien por comentar en mis videos y por darme la oportunidad para entrar a tu contest, los veré pronto y si tienen alguna pregunta recuerden dejar tu comentario abajo, dedito para arriba para que puedan ver mis videos y los veré pronto en otro videito, que tengan un buen dia. Gracias. 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 Gracias.